Hola amigos de Salud Panamá, soy la licenciada Geminez Hernández. Hoy vamos a hablar un poco sobre los almuerzos para llevar al trabajo de una manera práctica y saludable, ya que esta ha sido una de las mayores preguntas en la cuenta de Instagram, arroba Geminez. Antes que todo, organice su semana, sepa bien qué es lo que desea comer durante la semana y de esa manera va a comprar justo lo que necesita. Y va a evitar que se vayan deteriorando los vegetales a lo largo de la semana si compra en exceso. Y además tenga en cuenta los recipientes que tiene para que pueda conservar de forma adecuada los vegetales y que no se vayan a marchitar. Por ejemplo, yo he comprado estos vegetales que quiero comer durante esta semana y los voy a mezclar unos con otros durante la semana para que de esa manera los pueda usar todos, pero de forma distinta. Y por el otro lado, algunos carbohidratos que voy a utilizar durante la semana junto con mis vegetales. Por ejemplo, yo un día voy a consumir brócoli con tomates, le voy a poner un poquito de albahaca, y le voy a poner un poquito de queso mozzarella abajo en grasa. Y de esa manera pues ya tengo mi lunes reservado. Otro día lo que voy a hacer es que voy a saltear los zucchinis con los tomates, la zanahoria, y le agrego entonces un poquito de coliflor. De esta manera usted podrá organizar toda la semana, incluyendo sus vegetales. Y también procure utilizar recipientes que le permitan tanto conservar la frescura de su ensalada, de una manera bastante saludable. Para complementar el almuerzo entonces vamos a utilizar los carbohidratos que yo he traído. Por ejemplo, estas pastas cortas son muy prácticas porque me permiten un día comerlas solas, acompañadas de la proteína, y otro día la puedo mezclar con los tomates, con el brócoli, y me hago una rica ensalada incluyendo ya el carbohidrato en la porción de vegetales. En cuanto al arroz, lo que podemos considerar son las porciones, principalmente tomando en cuenta de que sea bajo en grasa, bajo en sal, y sobre todo de que sea del tamaño de la copita de su mano. También otra variedad que podemos presentarle es los vegetales salteados. Aquí tengo hongos con pimentones y tomate, acompañado de pollo, también acompañado de pimentones y cebolla. El carbohidrato en esta ocasión pueden ser las pastas cortas, lo mezclo con los vegetales salteados, y por último, la opción que les tengo también para un almuerzo pueden ser los espaguetis a la boloñesa. Sin embargo, con los espaguetis hay que tener un poquito más de cuidado porque las porciones son muy pequeñas. Recuerda que si su trabajo es de oficina, los carbohidratos no le van a ayudar a tener una tarde productiva porque le producen mucho sueño y pesadez. Es por esto que le recomendamos que sea principalmente de vegetales, poco carbohidrato, y de esa manera usted va a rendir mucho más en la tarde durante su trabajo. Recuerde que si usted quiere ya una guía mucho más específica, consulte con un asesor experto en nutrición que le permita hacer un plan adecuado a sus necesidades y objetivos particulares. De esa manera va a saber exactamente qué comer cada día y en las cantidades suficientes y de una manera equilibrada. Espero que este tema sobre las comidas saludables les haya gustado y sobre todo que lo pongan en práctica. Recuerde seguirme o hacer cualquier consulta en las redes sociales arroba yemines y también en los consultorios Royal Center.